Llevas los vestidos viejos puestos hoy Como si tus años fueran para atrás de vez en vez ¿Querés creer que se ha parado para vos? Aquel segundo de batallas nuevas por ganar Genial intento de su alma penetrar Y es entonces cuando abrazas un contorno en el aire y lloras Tus tristezas son aracos de un señor Que dijo que era un hijo de los dos Dibujando en el futuro casi a un hombre Un dibujo solo es hoy Esta castada llega a tu final Que asoma por detrás de tu vestido todo arrugado Las siluetas de las perchas deben ser Pasajeros diluidos dentro de Un armario que se queja por quebrar de vez en vez Prisionero a un recuerdo Un armario que se queja por quebrar de vez en vez